Un grupo de docentes y realizadores cinematográficos se propusieron crear un espacio educativo accesible para todo el público. Así surge en 2012 la Academia de Cine Leonardo Fabio. La Academia de Cine Leonardo Fabio nace como un taller dentro de una biblioteca popular, luego empieza a crecer y tenemos dentro una escuela secundaria, ya con una carrera de tres años, de una educación informal, por así decirle, donde nos basamos mucho en la práctica, sin dejar de lo teórico, pero la currícula la armamos nosotros entre los docentes. Yo veía siempre a la gente de la Academia dando clases, de una clase específica que era Historia del Cine, y dice, bueno, cuando me jubile voy a hacer yo esta carrera. La Academia de Cine está formada gracias a la garra y el amor que tiene la gente que la hace. La Academia de Cine no tiene recursos, el único ingreso que tiene son las cuotas de los alumnos, que es una cuota social y es una cuota muy baja. Eso sirve para repartir entre los profesores y que cobren los viáticos, que se llevan, o sea, poco, no llegan a cubrir los viáticos de todo el mes. Vienen porque tienen ganas, si no tienen ganas de hacerlo, la verdad que la Academia no existiría. Parte de esas cuotas también van a comprar equipamiento para que los chicos se puedan formar mejor con equipos, que sepan, que tengan elementos para trabajar. Llegué más que nada porque quería estudiar cine, pero las posibilidades más cercanas que yo conocía estaban en Capital, y eran cuotas altas, lejos de mi economía en realidad. Y un día yendo a trabajar, mejor dicho, volviendo del trabajo, veo el cartel de Academia de Cine, Leonardo fue y me dije, epa, y es dentro de todo cerca de casa. Un día fui, consulté, vi que las cuotas eran accesibles, y le di la oportunidad y empecé a estudiar. Avengamos siendo tres o cuatro y somos, contando casi todos, 18, somos un montón. También lo que tiene bueno es que la Academia es como un ciclo, los chicos que los primeros egresados hoy en día son ayudantes de cátedra. Y la idea es que siempre sigan pasando así, o tienen alguna función dentro de la cooperativa. Entonces es como un ciclo que creemos que nunca va a terminar. Creían que era imposible, que no podían, que necesitaban un montón de plata, y nosotros tratamos de hacer, contar nuestras historias, con pocos recursos, pero contarlos de calidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!